Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Club Forza Aquí estamos con un capítulo más de Batman Arkham City Y aquí estoy con Batman el mamadísimo Fijaos que beazacos que me tiene ¡Maya tela! Este es el Batman de El Regreso del Caballero Oscuro Es un Batman ya viejuno Pero fijaos los beazacos que me tiene ¡Vaya tela! Es que te pego un cebollazo con la mano abierta Y es que te revienta En fin, fuera de cámara como les dije el capítulo anterior Que el capítulo anterior pensé que era para el viernes Y no he sido para el viernes He estado buscando acertijos Ya tengo el siguiente acertijo para abrir Y para ir a rescatar a la siguiente víctima de Enigma De Riddle Así que vamos a hacer esto Espejo Espejo Claro, tú a un espejo le rompes Y lo rompes Espejo No, no Espérate que te has pasado Ahí ¿Cómo has hecho eso? ¿Quién te ha ayudado? ¡Dímelo! ¡Internet! En realidad no importa Ve a salvar a la última guardia Me quedaré tan sorprendido Si no vas a salvarla Como se quedará ella Si lo haces Vale Ahora te apunta Y bueno Fuera de cámara he estado buscando también Gente de Verdecita Para encontrar todos los trofeos Y que sea un poquito más fácil Ya ves que tengo muchos más que antes Ir cogiendo Y ahora mismo tengo unos 321 Sí, 321 He cogido Ya ves muchos de aquí Aquí Pues me quedan los de Catubela Catwoman Como quieras llamarla Luego aquí Aquí es la zona donde más me faltan Tengo que venirme a la zona Al desierto industrial Y Recogerlos todos Los que me faltan Aquí ya me he cogido todos los del metro Casco antiguo Me quedan pues lo de Catwoman Estos poquitos los de aquí 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 los de Catwoman La fundición Y estos poquitos de aquí Que estos tengo que ir después El museo los tengo todos Aquí me falta solamente este El ciudad maravilla Y aquí Tengo que leerlos Tengo que leerlos para Empezar a hacerlos Porque uso una carga de remota De remota durante Ah vale El 4 Mientras que estoy pegando de ahí Piqui piqui Hacerlo esto Vale Lo que me falta es que Acordarme Acordarme de esto Bomba congelante Termina la pelea con el Batarang combo Ah vale Este es fácil Vale Este es fácil Muy fácil La cuestión mía es que Acordarme Básicamente Si es que No me acuerdo No es que no me acuerdo Hacer estas tonterías Esos son digamos Más facilitos No me acuerdo Chavales Chavales ¿Queréis ¿Queréis que os diga una cosa? ¿Eh? Soy mamadísimo ¡Hala! ¡Fuera! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que te arrega así Y te desmonto Venga Venga Siguiente Au Venga Fuera Ven aquí Es que Es que ves como se aguita esto El tío después se queda ahí tumbado Y luego se levanta Sí Te pecan así una y te desmontan A ver por aquí Vamos a ir para lo de Riddler Ah también tengo que hacer lo de Catwoman Que es lo de encontrar Sus joyitas Que lo haremos también después Tengo que irme hacia la otra parte Vale Lo que voy a hacer es una cosa Vamos a ir a por el rehén Los Lo rescatamos Fijar como objetivo esto Vale Lo rescatamos Y Ya me pongo Catwoman Ah ya tengo este aquí Vale Ya iré aquí Y me quito esa zona de encima Y luego aquí Ya veis La panacea Sí Ay Dios mío Vale De aquí Me abajo para abajo Vale Me abajo para abajo Rompo esta puerta que tengo aquí Para que Catwoman pueda entrar Rompo aquí igual Aquí había otra cosa para romper Y creo que Otro también por aquí Y ya me cambio a Catwoman Vale Tenía que mirar una cosa Un momentito Un momentito Que esto es de volar Esto es 150 metros Sin usar la mejora del gancho Ah Vale Picado a vertical Más de 50 metros Vale Lanzo al cabo cinco veces Consecutivo Sin tocar suelo Vale Creo que está pasando fácil Y 30 metros Planeando Mientras el tuve El agua Bueno Vale 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 Tengo que usar cinco veces El gancho Sin usar Esto No 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 toques el suelo La mano Sube Por lo menos De Venga va Vamos Paneando Por la vida A ver Voy a hacer el picado Sube 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 No No A ver Vamos a ver Si he hecho algo aquí bien No Esto Son 150 No No he hecho eso 27 metros En picado Son 50 Casi Dos Bien 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 Vamos bien Vamos bien 15 Digamos 30 Vale Vale Esto también es bastante fácil Vale A ver Sigamos por aquí ¿Dónde era? No me acuerdo Era por esta parte, creo Pero bueno, voy a intentar hacer Esto ¡No, Balmán, tío! ¡No! ¿Por qué te subes, hijo del mal? Vale, quieto Vale, aquí abajo está Vale, vamos a hacer esto Como tengo que ir para la otra parte Vamos a ver Mira, está ahí ¡He caído justo! ¿Qué haces en todo? Vale Creo que eso de volar y todo ese rollo Lo intentaré hacerlo fuera de cámara Porque me valen a costar Pero bueno Vale ¿Qué es bueno para mí y potencialmente mortal para ti, caballero oscuro? No te molestes en estrujarte tu divinutamente Evidentemente la respuesta es mi puzzle de final Salvarás a la guardia ignorante Me sorprendería que pudieras Sí, sí, luego te vas a picar, ¿eh? Como lo haga Te vas a picar como un tonto Vale, pesado que es un cancino A ver Por aquí Que se puede ver Vale He seguido tu tontería Vale, por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Déjame ver Ahí arriba Ah, vale Estoy viendo Vale, dame el 4 Estarás a la altura de las circunstancias Si resolverás este problema O te vas a dejar la decepción más absoluta Luta, 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 luta No, me ha prestado Ah, no me he fijado al fondo El fondo estaba para pasar Esto no es ninguna sorpresa Siempre he sabido que yo soy mejor que tú Que te calles, pringao Que sea un fallo mío No sea fallo de Abelman Venga Pringaete ¿Qué es un pringaete? Vamos allá Sí, guapi, ahora voy Ay, miércoles Otra vez igual Como puedes ver, caballero oscuro Esa hueca ignorante Está experimentando La impactante sensación De su propia mortalidad La, la, la Puedes ayudar Y despedir en la La, 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 la ¿Estarás a la altura de las circunstancias Si resolverás este problema? ¿O te vas a llevar la decepción más absoluta? Vale, a ver Suelo o caca? Suelo o caca A ver Que te has estrujado a la mente con ese último puzzle Y que has sacado una solución predecible ¿Cómo vas a intentar resolver este próximo ejercicio? Ayúdame Jolines, no Jolines, no No, no, no No daba ahí a ese Vale Vale Cajas, ¿no? Cajas Cuántos murciélagos hacen falta para resolver mi desafío Evidentemente más de uno Espérate Espérate que esto a lo mejor me apriasta Jolines, no Pringao Vale El Batmumelan Vale Eres un maldito tramposo, ¿eh? Vamos para allá Vamos por aquí Y, 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 a ver, 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 a ver Ah, vale, aquí Venía, no tengo el delante de mis morros, sino no veo ¿Vale? ¿Eres de lo que no hay, tío? Vale, a ver. ¿Necesitas ayuda, caballero oscuro? Mírate ahí, al fondo. No. Ah, mira, aquí, 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 aquí. ¡Joder! ¿Vale? Sube, sube arriba, Batman, por favor. Tío, me está poniendo nervioso. Ah, vale, 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 ya sé, ya sé cómo es. Vale, vente para acá. Señorita, ahora voy yo a por ti. Vamos, pasa por aquí. Y ya es mía. Se suponía que no podías hacer eso. Esa sala era imposible. ¿Cómo has...? Ah, esto no ha terminado, caballero oscuro. Me habrás vencido esa noche. Pero volveré. Iré más cansino porque no puede ser. ¡Vamos, guapi! ¿Dónde está? Yo me encargo de Riddler. Tú dame la clave. ¿Clave? A los demás les ha dado una clave. ¿Por qué no te la ha dado a ti? Hablaba como si creyera que ibas a morir aquí dentro. Supongo que se equivocaba. ¿Hay algo que pueda hacer yo? No. Vuelve de iglesia cuando puedas. Oráculo, tenemos un problema. He resuelto la última sala de Riddler. Pero no había frecuencia de radio. ¿Qué está detramando? Creo que no esperaba que resolviera su última sala. Eso es bueno, ¿no? Todavía tiene rehenes de la iglesia. Si siguen vivos, tengo que encontrarlos. Repasa todos los datos de los edificios que ha usado por ahora. Puede que haya alguna relación. Vale. Me hace falta... Pues lo he dicho. Me hace falta... Uf. Ahora mismo llegar a los 400 enigmas. 400. Lo he estado mirando. Son 400 enigmas. Y es en plan... Me pego un tiro. Ya. Escúchate bien. Todavía me quedan más iguales de esos, así que... Solo necesito un par de días para elaborar un acertijo tan exigente que jamás resolverás. Lo haré. Ya verás. Claro, que chihuapi. Venga. Vale. Subimos de nivel. Creo que con este ya tengo todas las habilidades. Ah, no. Me falta este. Vale. Entonces me faltaría por lo menos un nivel más. Porque aquí ya me he puesto todo. Aquí está todo. Lo de Calcomantaría está todo. Por lo tanto, esto. Metemos esto. Para robar armas a los tíos. Ja, ja. Estaban enterados. Hola, soy Batman Super Cheto. Vamos a ver. Vámonos hacia la parte donde estaba Catwoman. Eh... No voy a pararme a coger un... Ahora mismo ningún... Ah, sí. Aquí sí que tengo que pararme. Vale. Tengo que romper la pared esa. Acabo de acordarme. ¿Dónde estás? Eh... 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 Por aquí. ¿Dónde estaba la pared? Que me da rabia que Catwoman no pueda romper dichosa pared. Ah, la rota. Y esta rota. Y estaba rota. Y había cogido aquí el enigma de Batman. Ah, pues no. Pensaba que sí. Estaba rota ya. Pues eso no sé por qué no estaba cogido. ¡Ay! Mi cabeza loca. Mi cabeza loca. Vale. Y creo que aquí había otra. Puede ser, sí. Gordon. Aquí es el parking de Gordon. Eh... Si queréis leerlo, lo podéis leer. Y ya pues continuamos. Pues yo qué pensaba que esto ya lo había cogido yo. En serio. ¡Ay! Y hoy mi cabeza loca. Memoria de pez. Es lo que tengo. Me casi sentó. Vale. Vamos a ver. Si yo hago así, voy a intentar hacer... No te enganches, Bárbaro. No te enganches. No te enganches. No. No, no. No te enganches. Eh... Vale, a ver. Creo que este tengo que no pisar nada. Vale, a ver. Cojo este y este caigo en picado y así de espárragos. No, Bárbaro. No, suéltate. Suéltate. Bárbaro. Me ha fallado, eh. Ya lo haré. Ya lo haré. Ya lo haré. Básicamente tengo que... No pisar nada. No. Joder, macho. No. No. Has. Hecho. Lo. Que. Dije. He traído comida. Es todo lo que he encontrado. A eso le llamas comida. No se lo daría ni a mi perro. Lo siento. Gámenas. Batman. Es Batman. Es Batman. Es Batman. Es Batman. Que te va a pegar una paliza. Miren tus amiguitos. El otro se ha ido corriendo. Ah, no. El otro está aquí. No me peguen. Voy a buscar un sitio seguro para esconderme de esos animales. Ah, vale. Este es otro. Ya me acuerdo de esta. Vale, este lo daría después. Ah, mira, mira, mira. Este lo hago ya. Este lo hago ya. Este lo hago ya. Ay, me la comí. No, no. Vale, vale, vale. Ya. Ya. Me cago. Que ni la había visto. Vamos a morir, Batman. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Todo por mi torpeza. Me caches en todo. Batman. Tío. Colega. Está bien. Me encuentro mucho mejor ahora que no hay un montón de helicópteros intentando matarnos. A ver. Cargomon está ahí adelante. Vale, aquí tengo algo que romper. Hay unas tablitas ahí que no romper. Creo que estaban aquí. No, estaba un poquito más para adelante. Ahí están, vale. Vale. Y si os dais cuenta, ahí abajo. Ahí abajo. Hay un caminito de hielo. ¿De quién será? ¿De quién será? El caminito este de hielito por aquí. No lo sé. No sé de quién será. Ah, vale. Tengo que hacer esto para la Catwoman, ¿no? Porque eso de ahí arriba es el trofeo de Catwoman. Qué mala leche. Eh, eh, eh. A lo mejor lo puedo hacer con ella. Vale. Eso es de ella. Eso es de aquí. Está abierto. Estoy aquí. ¿Eh? Este es tuyo. Apetadán. Ha tirado el cuchillo. Pues que nos siguen teniendo aquí dentro. No me vas a encontrar. Ven aquí. Ay, eso te vas a levantar mañana con un dolor de cabeza muy grande. A ver si hay algo más por aquí. Por si las moscas. Vale. Muchos tíos de color verde. Ay, espérate. He visto uno ahí. Esa muy buena. Me encantaría pillarla por banda. Batman. Ven aquí. Ven aquí. Yo te voy a pillar por banda a ti. Dime lo que quiero saber. No soy Catwoman. Pero vas a ver. Venga, buenas noches. Es que... Es que... Es que el tío en plan. Ay, Catwoman está muy buena. Me gustaría atraparla. Mmm. Sí, sí. Sí, sí. Mira, mira. Yo te he atrapado. Y te he hecho yo... Una cosita muy bonita. Ja, 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 ja. Hala. Pues listo. Espérate. A ver. Tiene que estar aquí Mr. Freeze ya. Vamos a ver. Ay. Sí, ahí está. Y los comentarios que tienen cada sujeto de estos me hacen mucha gracia. Y se pongo así. Ahí está con Nora. Ahí está. Vale. Si lo queréis leer, lo podéis leer si queréis. Pero bueno. Ahí está su mujer y él. En fin. Ya estás a salvo, Nora. No volveré a abandonarte. Ay, Mr. Freeze. Pobrecito mío. Sigue Zaz subiendo una amenaza a ese tipo. Vamos a ver. Por aquí. Cat Goman. Ahí tengo otro. Aquí tengo esto. Ahí tengo esto. Vale. Todo esto lo empezaré a coger yo fuera de cámara. No... No voy a poner el capítulo este para esto. Tengo que subir a 400. Quiero ahora meterme con Cat Goman. Vamos para acá. Cambiamos. Hola, gatita. Creo que esto me va a gustar. Jeje. Ahora, Batman se va. Dale una paliza a los matones de Arkham para recuperar el botín de Cat Goman. He visto estos interrogantes tan raros por todo Arkham City. Vale. A ver. Dos segundos. Por aquí no tenemos nada, ¿no? Menos marcada. Vamos a poner las cositas de ella, que están por aquí. ¡Qué tramposo, por favor! ¡Si lo tenía hecho! Vale, sí. Hay que hacerlo con ella. Pero, pero... A ver, qué tramposo, eh. Sí, esto es muy fácil con ella. En serio. Esto es muy fácil. Pero lo he hecho con Batman. Tenía que estar abierto. Pero que... ¡Qué fujero! ¡Qué fujeros! ¡Qué fujeros! ¡Qué fujeros! Vale. Antes que me olvide... Tenía que ir a por el otro lado. A ver. Me imagino que los que tengo que capturar para los matones estos... Me los marcará, ¿no? No. A ver. Voy a buscarlos por aquí. ¿Qué pasa con este tiempo? Vale. Eso es un matón de los chungos. En fin. Aquellos llevan armas. Tengo algo que hacer con el... Con CatGoman, aquí. ¿Cómo? Con el lácteo... Es que estos son dos personas al mismo tiempo. Esto es completo... Es que... Va. Ya lo tengo un día. Eso lo haré. Bien. Vale. Me ha empezado a ir mal el juego. Como no. Pero en fin. Nos queda ya poquito para acabar el capítulo. Tampoco quiero alargarlo mucho. Creo que voy a... Cuando lleguemos a media hora, ya lo dejo. Vamos a pegar parís a esta gente. Es Catwoman. Es Catwoman. Es Catwoman. No me digas. Vamos a ver... No me cojas armas. Joder. Mal. No me cojas armas, por favor Si es buena gente Fuera, venga ¡Oye, ahí vienes! Fuera de momento, fuera tú, hombre Eres mío, eres mío, eres mío Eres mío, ya está Vale, 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 vale Hay que buscarlos así Vale, son como los de Batman O sea, vale, vale, vale Lo entiendo ya O sea, hay que buscarlos así No sé en ese momento por qué me he pegado y lagazos En serio Vamos a ver Voy a ver si lo encuentro por aquí Lo más seguro que estén más cerca de ¿Pero qué le pasa a ese friki de Rita? De... De dos caras, donde está el museo Me huele a mí Principalmente porque como en el museo Es donde estaba el tío Ahora Esta es la zona del Joker No creo que aquí haya ninguno de esos Bueno, ya lo buscaremos El siguiente capítulo Fuera de cámara Y seguiré buscando Trofeos Para llegar a los 400 Vale, aquí tengo ese Y al fondo tengo ese Tengo este aquí Joder, es que los veo y digo ¡Oh, mamá! ¡Mamá, que son muchos! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Mamá, que hay mucho aquí! ¡Mucha tela! Me voy a por Me voy a por el trofeo de De la comisaría Y ya lo dejamos Y mirando a ver También Si aquí Por esta zona Hubiera también Algún tipo de estos Pero es que no los veo No No veo que tengan una luz Diferente Como los que Se chipan de la misión De Riddler ¡Se me está congelando el culo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Se me está congelando el culo ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Vale Vamos a tirar por acá La tengo una vez Bien esto Lo de los saltitos Creo que no Perfecto ¡Ajá! ¡Claro! Sí, muy bien ¡No! ¡Químe a la otra parte! Bueno, a ver Ahí Saltamos aquí Muy bien Ahora Metemos aquí ¡No! 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 Salta, salta, salta aquí Es que me he ido aquí Es aquí Quita esto Anda Es que me da rabia Que estas paredes Tampoco las pueda romper Esta mujer Me da rabia Ay, en fin Vamos a coger El enigma este Y ya Ya os digo Para el siguiente capítulo Intentaré Tener La gran mayoría De trofíos Cogidos Para Poder ir a por Riddler ¿Qué? Todo esto Déjame ver una cosa Ah, con ella No puedo ver Ah, tenemos que buscar A 16 Mira Bueno, gente Perdón por el corto Otra vez Otra vez Empezar a bajar Los fotogramas A saco El juego Y ahí Trabado Así que bueno Voy a dejarlo por aquí ya Siguiente capítulo Continuaremos Siguiente capítulo Intentaré Encontrar más trofeos Fuera de cámara Y bueno Nada más que deciros Que si os ha molado el vídeo Tendré un like Suscríbete y comentar Y nada más que añadir Que un saludo Sobre No ser felices Y adiós